Hacíamos el análisis y conversábamos con los tres viceministros que les integran mi equipo de trabajo de la importancia de trabajar con Pazún, no precisamente porque es mi pueblo, sino más bien porque conozco del liderazgo suyo. Hay bastantes expectativas hacia su gestión y creo que en ese sentido vamos encaminándonos por una vía que quizás en su momento no se había generado. No hay casualidades, hay causalidades y ustedes bien lo saben. Por alguna razón estamos el embajador de España, a quien considero mi amigo, porque así es como me lo ha permitido usted, trabajar en coordinación con ustedes. Sabemos que los recursos son bastante limitados, no solamente acá en la municipalidad, sino más bien en el gobierno central, pero cuando existe el compromiso nosotros decimos que podemos hacer cambios significativos. Si bien es cierto que en cuatro años no podemos transformar todo un entorno que por múltiples razones hemos tenido rezagos, estamos conscientes que podemos dejar las semillas y las bases necesarias para que las próximas generaciones puedan seguir con esta ruta de trabajo que nosotros estamos empezando a implementar. Entonces para mí es un grato honor estar compartiendo con el señor embajador, con el señor alcalde y lógicamente su corporación municipal, porque en ese sentido es que vamos ratificando nuestro compromiso y sobre todo nuestra convicción hacia con los pueblos. Hay mucho que decir, hay mucho que analizar, hay mucho que profundizar, pero en la medida de lo posible que vayamos entablando quizás una agenda más específica de trabajo, vamos a ir avanzando. Una de mis viceministras está conmigo en la mañana de hoy, es Griselda. Bajo la responsabilidad de Griselda está el viceministerio de Previsión Social y Empleo. Esto es una parte medular que nosotros tenemos a nuestro cargo y entendemos que una de las mayores limitantes que tenemos los patroneros es que quizás la formación ya hay, la educación de calidad, la diversificación de carreras técnicas es lo que necesitamos para que supla en base a las demandas de las empresas o las compañías, porque nosotros, yo tengo una experiencia bastante propia y compartíamos con la viceministra hace unos días, ella es abogada, abogada, indígena, hay miles. Lo que no hay es espacios de participación para todos los que se gradúan. Y cuando vamos a un nivel técnico vemos que es secretario, yo me gradué en mi primer título de secretario, vemos que anualmente se gradúan un aproximado de 200.000 jóvenes al año. De esos 200.000 es un aproximado del 11% que encuentran un trabajo formal que les permita generar ingresos para sus comunidades y posterior a ello transformar su entorno, tener mejor acceso a salud, educación y con ello combatir la pobreza, para evitar a que los jóvenes migren a otros países porque sabemos que hay varios pasioneros en otros países justamente porque no encuentran la oportunidad acá en su pueblo ni acá en el país. Y creo que hacia eso vamos, hacia eso vamos, buscar mecanismos que permitan que hayan oportunidades, pero para que hayan oportunidades de trabajo digno hay que tener esa preparación y esa formación. Y en ese sentido el rol que juega la embajada de España, no solamente acá en Pasón, sino en el país es fundamental, embajador. Estamos con la mejor disposición de colaborar y de entablar en una relación más estrecha, tanto con el alcalde y su corporación como con ustedes, a efecto de optimizar los recursos que son escasos quizá, pero que tenemos y con ello hay que saber trabajar. Así es que para mí es un verdadero gusto estar acá con ustedes y compartir un par de horas. No quiero interrumpir la agenda más que internarles mi agradecimiento porque Pasón no solamente me dio nacer, me formó y soy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de representarles, ojalá en el camino lo haga bien. Sé que sola no lo puedo hacer, yo he sido bastante repetitiva en el hecho de mencionar que un ministerio no está conformado por una sola persona, es todo un equipo de trabajo. Yo le ratificaba al señor alcalde la semana pasada que me visitó, le decía que tengo un equipo bastante comprometido, bastante joven. Y si bien es cierto que soy la única mujer en el gabinete, la única mujer indígena y la única mujer relativamente joven, tenemos la confianza del señor presidente. Vengo de una reunión ahora con el CACIP en pleno, junta directiva en pleno, para tratar temas internacionales que hasta cierto punto son otros retos que tenemos. Y yo les decía a los viceministros ahora que venían en camino, si existe la confianza no hay por qué detraudar. Y creo que eso es un llamado a los señores que integran el Consejo Municipal en este momento. Tienen a un buen líder, pero un líder solo no puede hacer la dirección. Tiene que haber un trabajo coordinado, un trabajo en equipo, para priorizar las demandas de la población. La población requiere de cambios sustanciales, urgentes, que hay que atender. Pero también tenemos que ser optimistas, en el sentido de que nosotros no podemos abarcar todo en un mismo momento. Y para ello, vuelvo a ratificar, señor embajador, el rol de la comunidad internacional en el país es fundamental. Acá y en todos los ejercicios que vayamos a implementar en el país. Los medios de comunicación a veces juegan un papel importante tratando de impulsar diferentes iniciativas, pero el compromiso está bajo nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, pues muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de sentarnos con ustedes y conocer un poco más de su plan de trabajo, que nos permite a nosotros ir priorizando ciertas acciones que podamos impulsar a nivel de gobierno sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es un buen momento también para nuevamente expresarle mi agradecimiento. Se lo dije el día que tuve la oportunidad de estar con sus dos viceministros y usted. Gracias por la factura, gracias por la amabilidad, gracias por la cordialidad. Realmente me sentí como en mi casa, el haber llegado al ministerio, lo cual definitivamente el ambiente lo hace quien dirige. Así que yo le agradezco y le decía al señor embajador, mi compromiso, muy bien lo decías, vine acá no por tratar de ver qué consigo, sino qué puedo dejar para mi pueblo. Es un compromiso que yo le decía al señor embajador, cualquier recurso, cualquier situación que logremos coordinar, lo vamos a hacer con la responsabilidad o con la responsabilidad. Y creo que como pensioneros, que Dios nos permitió crecer, nacer, crecer acá, tenemos un compromiso. Y hoy, hoy, estamos en un momento, estamos en una etapa donde también tenemos el gran compromiso de demostrar que habemos personas buenas y tenemos mucha voluntad de querer hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que una vez más, gracias por esa apertura, por esa cordialidad. Mi agradecimiento también a su esposo. Cuando llegamos a visitarlo, igual nos sentimos, quizás no ha habido la oportunidad de esa relación constante, pero nos sentimos también muy bien recibidos. Igual tengo muy presente el compromiso y el deseo de su esposo de apoyar también a su pueblo. Así que, por favor, nuestro agradecimiento también para él. Gracias por acompañarnos.